Y estamos con Oscar, que es nuestro mimo. Él es un hombre de pocas palabras porque su arte se juega precisamente en el silencio. Pero usted tiene que reivindicarse con Alejandra. Alejandra Latas le dijo que esa vaina como que así no... Exacto. Sí. Una patadita más o menos. Ojalá le dé la patadita de la buena suerte, la de Jorge Avarón, se la dé hoy. Pero además tiene que reivindicarse con el arte del mimo. No, él lo había propuesto y creo que lo sigue haciendo además. Oscar tiene una cosa buenísima. Oscar estudia teatro, quiere hacer películas. Quiere hacer tantas cosas, pero todo a través de este arte del silencio. Lo logrará hoy. De pocas palabras, vamos a ver cómo está esto. ¿Bien? Ahí está Oscar. Para mí Colombia tiene talento, es muy importante porque es una plataforma para uno como artista. Aunque haya pasado no me siento bien conmigo mismo, siento como un acto de responsabilidad. Creo que perdí mi esencia de lo que vieron en Medellín y la voy a recuperar para bien. Alejandra dio un voto de fe muy importante para mí. Pues un sí para ti, mimo, y donde me falles. Quiero corresponder a eso. Yo sé que la gente va a votar por mí. ¡Gracias! 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 Oscar, no me abandones, ven. No ha querido el oso, ella es así, sí. Pero qué tal, me saca. Pero Alejandra. Oye, pero me viene con un peluche, aparte que me aterran. No. Y me sale con una bailarina de competencia. Alejandra no entendió el mensaje. Mira, ¿sabes qué? Ale, así tengas esa palmera en la cabeza, yo mis novios no los comparto. ¿Oíste? Ven aquí, Oscar, ven. ¿Oíste? Ven, ven, a ver. Es que era un mensaje, era. Te estaba diciendo, Aleja, me hiciste hacer el oso. Ah, no, pero el oso él lo hace solo. Me lo hizo hacer a mí. A ver, Alejandra. No, pero te hemos visto muy bien, ¿eh? Estabas diciendo en la otra gala, cuando lo tuvimos aquí. Espero que no me falles, él ha venido a reivindicarse, ¿te ha fallado o no? Yo siento que conservó o recuperó en alguna medida la esencia de lo que habíamos visto. Y tú mismo lo dijiste en el video, sentiste que la habías perdido y te fuiste. A la mímica elemental. Y debo decirlo porque esto es un concurso, ¿ok? José. Oscar, un tipo muy talentoso, pero mi voto hoy no sería por usted. Paola. Oscar, te encarrilaste otra vez, qué dicha. Siempre voy a verte como uno de los grandes mimos que he visto aquí en Colombia, porque eres muy, muy, muy bueno. Pero, de este encarrilarse tiene un costo y vamos a ver cuánto te va a costar esta noche. Eso lo sabremos más adelante, ¿ok? Bueno, Oscar, uno nunca sabe, esta es la opinión del jurado, lo hemos dicho toda la noche. Quienes votan son los de la casa, ofrecenles a ellos el osito y los globos, yo te voy a dar un besito. Claro que sí. Si quieren votar por Oscar, 55655, escriben la palabra MIMO y ahí lo van a ver en las finales. Con oso, sin oso, con globo, sin globo, con besos sí. ¡Hala! Otro marco.